A ella había otra organización, las demás organizaciones empezaron a iniciar con el gobierno y entonces había lo que siempre se hicieron, los entregadores y los constituyentes, ¿verdad? Y quienes no coincidíamos ni con los entregadores, ni con los radicales, con la posición militarista porque la violencia la controlábamos en la humanidad. Tomaba colgando, sentiaban, afrontaban, la hada, el otro, 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 el otro. Vino entonces, la imparción de los soldados y nos arrastraba a todos, el gobierno del general, el otro, el otro. ¿Viste? Pero no le metió a los pixos.